Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jueves 21 de julio 2022. Primera lectura. Jeremías 2, versículo 1 en adelante. En aquel tiempo me habló el Señor y me dijo, ve y grita a los oídos de Jerusalén. Esto dice el Señor. Aún recuerdo el cariño de tu juventud y tu amor de novia para conmigo. Cuando me seguías por el desierto, por una tierra sin cultivo. Israel estaba consagrado al Señor como primicia de su cosecha. Quien se atrevía a comer de ella cometía un delito y la desgracia caía sobre él. Yo los traje a ustedes a una tierra de jardines para que comieran de sus excelentes frutos. Pero llegaron y profanaron mi tierra. Convirtieron mi heredad en algo abominable. Los sacerdotes ya no hablan de Dios y los doctores de la ley no me conocen. Los pastores han profetizado en nombre de Baal y adoran a los ídolos. Espántense cielos de ello, horrorícense y pásmense. Palabra del Señor. Porque los dos maldades ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, manantial de aguas vivas, y se hicieron cisternas agrietadas que no retienen el agua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial 35. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Señor, tu misericordia es tan grande como el cielo, y tu fidelidad como desde la tierra hasta las nubes. Más grande que las montañas es tu justicia, y tus sentencias son como el océano inmenso. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Señor, qué inapreciable es tu misericordia. Los seres humanos se acogen a la sombra de tus alas. Se nutren de lo más sabroso de tu casa, y tú les das a beber el torrente de tus delicias. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Porque tú eres, Señor, la fuente de la vida, y tu luz nos hace ver la luz. Prolonga tu misericordia con los que te reconocen, y tu justicia con los rectos de corazón. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Evangelio. Mateo 13, versículo 10 al 17. Se acercaron a Jesús, sus discípulos, y le preguntaron, ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió, A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino, de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más, y nadará en abundancia. Pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. En ello se cumple aquella profecía de Isaías que dice, Ustedes oirán una y otra vez, y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos, y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón. Porque no quieren convertirse, ni que yo lo salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven, y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas, y muchos justos, desearon ver lo que ustedes ven, y no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Jesús sea glorificado por siempre. Amén. Un saludo, hermanos tan queridos. Estamos un jueves más aquí, alabando al Señor, glorificándole, exaltándole, adorándole. Porque estamos necesitados de Él, sedientos de Él. Hoy, en las lecturas, Dios nos habla, de que nos hemos olvidado, de que lo hemos dejado por otras cosas, por otros ídolos. En la primera lectura del profeta Jeremías, dice que el Señor le habló así, y Jeremías dijo, el Señor me dijo, ve y grita a los oídos de Jerusalén. Esto dice el Señor. Aún recuerdo el cariño de tu juventud, de tu amor de novia para conmigo, cuando me seguías por el desierto, por una tierra sin cultivo. Israel estaba consagrada al Señor como primicia de su cosecha. Y más adelante dice, porque ya la escuchamos, que Dios hizo esa tierra para que comieran excelentes frutos, pero la convirtieron en nada. Ya los sacerdotes ya no hablan de Dios y los doctores de la ley ya no conocen. Los pastores han profetizado en el nombre de Baal y adoran a otros ídolos. Claro, esto era en el Antiguo Testamento, cuando les ponían nombre a los ídolos. Pero dice, espántense cielos, horrorícense y pálmense. Palabra del Señor, porque dos maldades han cometido a mi pueblo. Me abandonaron, abandonaron mi manantial de aguas vivas y se hicieron cisternas agrietadas, que no retienen el agua. Esto nos lleva, hermanos, al Santo Evangelio. El Salmo nos dice, tú eres, Señor, la fuente de la vida. Sin él, estamos como esa cisterna agrietada, que no retiene el agua. Una cisterna es un depósito de agua, sea del material que sea, pero ya está quebrada, está agrietada, rompida, ya no retiene el agua. Tenemos sed, tenemos, ya no sabemos cómo tomar agua, porque ya no detiene esa cisterna. El Santo Evangelio nos habla de esta manera. Se acercaron a Jesús, sus discípulos, y les preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más, y se le dará en abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. En ellos se cumple aquello del profeta que dijo, Isaías, ustedes oirán una y otra vez, y no entenderán, y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Dios muchas veces nos habla con parábolas, para que nosotros busquemos qué quiere decir esa palabra, porque Él nos lo da a conocer todo, pero muchas veces, y tan sencillas, la forma de Dios, de Jesucristo, de darnos a conocer su reino, nos pone de lo que tú conoces alrededor de ti, con la tierra, con el viento, con las hojas, con los frutos, con las cosechas, con las semillas, con los pájaros del campo. Y todos conocemos unos una cosa, otros otra cosa, con los fríos, con los calores, con el viento. Todo en el mundo tenemos un conocimiento de las cosas que Dios nos habla. A lo mejor no todos conocemos donde hace, donde se dan unos frutos, por ejemplo, en el sur se dan unos frutos, en el norte se dan otros frutos, en el oeste otros, y en el este otros. Pero los conocemos, porque los encontramos en la tienda o X, pero no conocemos la planta. Esa es la única diferencia que hay. Pero sabemos de cómo Jesús nos habla, como si fuéramos unos niños de kinder, como si fuéramos unos niños que van empezando a entender, y así lo somos. Cuando no conocemos la palabra de Dios, somos analfabetos, porque nadie nos había hablado que podemos entender lo que Jesús nos habla. Entonces, Él hace todas esas comparaciones. Ahorita nos dice que tenemos ojos y no vemos, tenemos oídos y no escuchamos, tenemos boca y no hablamos, tenemos un corazón y no nos convertimos. Entonces, Él ya no sabe, sí sabe, pero no quiere darnos a conocer, solamente se los dio a los discípulos a conocer los misterios del reino de Dios. Por eso les llama dichosos ustedes, porque ustedes sí lo entendieron y yo se los expliqué. Por eso dice, el que tiene algo, se le va a dar más para que tenga más. A eso se refiere el Señor. Si tú ya conoces a Jesús, no te vas a quedar con los brazos cruzados o diciendo, ay, ya conocí a Jesús, ya es mi salvación y ya me quedo aquí. No, el fuego del Señor, que es la gracia santificante, nos lleva a seguir, a no quedarte ya con eso solamente, porque Dios nos extiende los brazos para que nosotros abarquemos más sabiduría, podamos servirle más al Señor en los demás. Cuando no conocías al Señor, los demás personas eran indiferentes, porque decimos, pues, ay, Él sabrá cómo vive. Cuando conoces a Dios, te preocupas por los demás. Quieres que ellos también conozcan la gracia, la santificación, el amor que Él nos tiene para todos y que todos somos iguales. Ya no nos vemos que yo soy más que los demás. No. Por eso ahí es donde dice Jesús, se le dará más. Porque tu corazón quiere más, quiere servir, quiere amar, quiere dar, quiere, no le importa lo que te critiquen, lo que hagan, no te importa nada. Lo único que te importa es conocer, amar y servir. a Dios, al que nos creó, al que nos hizo, y que quiere que seamos hermanos aquí en la tierra. que hoy en este día, esta palabra de Dios, que nos dice que abramos el corazón, que escuchemos, que todos los miembros que tenemos en nuestro cuerpo, los tenemos para un servicio, primero para nosotros y después para los demás. que sea ese Dios maravilloso que nos bendiga, que nos ayude ahí en la santa Eucaristía, que vayamos ante Él, que Dios nos ayude y nos bendiga. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Señor, hoy te pido que alumbres mi corazón. Hoy te pido, Señor, que me des tu luz para así yo también poder regalar tu luz a los demás. Dame tu luz, Señor, para poder yo iluminar por donde quiera que vaya. Quiero ser luz para los demás, Señor, llevar tu amor a los demás, tu perdón y tu misericordia. Ayúdame a cumplir tu voluntad. Deja que tu luz brille en la oscuridad. Deja que tu luz brille en medio de la noche. Deja que tu luz brille que alumbre a los demás. Deja que tu luz brille colócala en lo alto. Deja que tu luz brille No tengas miedo No tengas miedo Deja que tu luz brille Fue Jesús quien la encendió Deja que tu luz brille Pues otros la necesitan Deja que tu luz brille No la dejes apagar Aquí está mi luz Quiero iluminar Aquí está mi luz No la voy a apagar Aquí está mi luz Me la dio Jesús Me la dio Jesús Aquí está mi luz La voy a regalar Alabado seas Jesús Señor Yo no puedo dar Lo que no tengo Por eso hoy te pido Que me des tu amor Para dar amor Dame alegría Señor Para dar alegría A los demás Dame tu perdón Jesús Para yo poder Perdonar a los demás Dame tu luz Para dar luz A los demás Dame una sonrisa Señor Para yo poder Sonreír a los demás Todo me viene De ti Señor Y yo de mí No puedo dar nada Por eso Te pido que primero Tú me llenes A mí Que primero Tú me des Todas tus bondades Y bendiciones Para yo poder Dar la media vuelta Y poder Hacer lo mismo Con mi hermano O con mi hermana Aquí está mi luz Quiero iluminar Aquí está mi luz No la voy a apagar Aquí está mi luz Me la dio Jesús Aquí está mi luz La voy a regalar La voy a apagar La voy a apagar La voy a apagar La voy a apagar La voy a apagar